Estás viendo New Trap Latino New Trap Latino Y yo me extrañé Que yo sepa los muertos no hablan, no llaman, no escriben, ni mandan email Tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Ahora quieres que yo vuelva porque tú te arrepentiste Pero tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Porque tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y no habrá Saint Laurent, baby, que te resucites Porque tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Ya tú no me busques, ya tú no me llames Si existe algún Dios que cure mis males No inventes más trucos conmigo, no sales hasta mi wifi y le cambié la clave Yo sigo volando sin montar en naves, bebé, no se meta si usted ya no cabe No crean amistades de tombos ni amores de puta Tú me convertiste en un hijo de puta Aprendo un par de feelings y un par que se apunta No hable de nosotros, ya no somos duplas Son tres padres nuestros y vuelve a tu tumba Con muertos no hablo y tú eres difunta Tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Ahora quieres que yo vuelva porque tú te arrepentiste Pero tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Porque tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Tú querías jugar conmigo pero te enseñas a jugar Y enseñarme a ser un hijo cuando yo ya soy papá Y de tripleta que no es lo mismo Quien pierde eres tú, yo no pierdo nada Lo que un día yo tiro no recobo más No vuelvas pa' acá, no me llames más Pa' mí ya estás muerta, ya descansa en paz Cuando yo quería, tú no lo quisiste Ahora que quieres, pa' mí tú no existes No crean el amor, le pago una tripa Aunque dure cien años, pa' mí te morí Eh, pa' mí tú no existes Te puedes largar, ¿por dónde viniste? Tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Ahora quieres que yo vuelva porque tú te arrepentiste Pero tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Porque tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y no habrá shaylon, baby, que te resucite Porque tú pa' mí estás muerta, baby, tú pa' mí no existes Y tu arrepentimiento para mí no es más que un chiste Hay personas que aunque ya no estén en este mundo Siempre serán eternas Y personas que aunque siguen viva Para mí hace tiempo que murieron Ahora dímelo Fresh Ahora dímelo Paisa Ahora dímelo Lady Letra por toneladas Letra por toneladas